Y para producir un partido de esta naturaleza, por parte de toda la gente, hay que estar maduro. Es un hombre al que el Dependiente enfocó en toda la serie para el largo de sus compañeros. ¿Por qué ellos van a cortar con FAO? Yo no hago FAO. Para no parar el reloj. No FAO. No, 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 no. No. Ok. Paso el corno, porque van a cortar con FAO. No se relajen, eh. Decíamos que es muy difícil, que tener mucha madurez, como en este caso lo demostró en toda esta serie Esteban de la Fuente, para estar defendiendo hombre a hombre y sus demás compañeros poder movilizarse con el campo, pasándose el balón y que hay opciones de lanzamientos mucho más concretas y más cómodas que las que él obtiene. Esperó su momento, jugó para el resto, hizo otras cosas, que hay otras cosas para hacer en el campo, como rebotear, asistir, rebotear, y cuando llega su momento, anota con el mejor. De la Fuente se va 11 puntos, 3 dobles, 1 triple, 2 libres, 4 rebotes, 100% de efectividad en lanzamientos. Recuperó una posesión independiente, ahí la tiene Zucatsky, prueba para 3, ¡pum! 62, 69 a 52, ese es el marcador aquí. Procesiones cortas por parte del Dependiente, que se va a sentir que se va a sentir que la defensa muy negra para poder recuperar el balón, o mandar a alguien a alguien para parar el balón. Mildosa con la pelota. Atenez Peñarol, que está ganando el partido, y está en match point. Si gana esta noche, será nuevo campeón de la Liga Nacional. Mildosa, de la Fuente, Brian, en sexta, 19 de la ventaja, para Peñarol. Melvin Johnson, con marca doble, adentro, Prentini. Melvin Johnson para 3, ¡pum! Mildosa, de la Fuente, Brian, Mildosa. Ahí está el lanzamiento de 3 puntos, convertido recién por Melvin Johnson. Estamos con torneos y competencias, como desde el mismo comienzo, siguiendo la Liga Nacional. Rechete, Mildosa, Brian, Rechete, para 3, ¡no! El rebote para Brian, otro tiempo para que Peñarol siga soñando con la copa. De la Frente, 3 minutos 10 segundos. Esteja la barrita de Peñarol, de la Frente frente a Prentini. Rechete, infracción de Pablo Lamargo. La última, la Quinta de la Mare, se tendrá que ir con 8 puntos, el escolta de Pico. Más que soñarla, creo que ya, creo que la está tocando y está muy cerca de lograr. Lo que buscaron, durante muchos años, virgentes, hinchas, toda una ciudad haciendo esfuerzos, viniendo de la vena, que les recorraba, recorraba a censo, de la mano de la CCO. Y hoy, creo que van a tener su premio, merecido premio, al esfuerzo que han hecho durante años, a los infradores, a los contratiempos, pero algún día llega la felicidad. Y yo creo que hoy es el día que me toca peñar hoy. Rechete, que no puede con el segundo, 72 a 55. Zulkatzke, adentro para Zuliverti, en sexto. De la Fuente, salió a presionar Prentini, está cargado dejar la Prentini. Brauán, cruza para Quindosa, tiene la peleta Peñaroy. Se acerca cada segundo más al título de la Liga Nacional. Honora Independiente, que es un debutante en esta competición, en la élite nacional. Que es el primer año que la juega. No muchos, y no muchos, y no es muy fácil, no es nada fácil, estar el primer año en la élite y llevar esta instancia. Honora a sus dirigentes, honora a su entrenador, que ha hecho un trabajo brillante durante toda la temporada. Honora a sus jugadores, que a pesar de la ausencia de Michael Wilson, se dejaron la piel en el campo, jugaron como hombres, con orgullo, y han posibilitado de llevar a esta serie a partidos excepcionales que todos, nosotros desde aquí, todo lo que pasa, podemos compartir. Se fue Hernán Prentini, con cinco faltas personales, ingresó Gustavo Lone. Un chico de pico, que mide de 1,89, tiene 22 años. Segundo lanzamiento libre para este bandera gente, adentro. 74, Peñarol, 57, Independiente, final de la Liga Nacional. Está cerca de llevársela Peñarol de Mar del Plata. Su lugar que se le estacó la pelota. Ahora será esta la posibilidad de consumir algunos segundos más para este Peñarol, que se acerca rápidamente al final del partido. Y a la consagración, 74, 57. Brian para Richetti, la infracción del Chino, es un muerte. Extendiendo su ofensiva a todo lo que el reglamento le posibilita. Tienen 10 segundos para pasar la mitad del campo. Una vez que pasa la mitad del campo, no pueden volver para atrás. O sea que toda la extensión del medio campo ofensivo, es el terreno que tienen que ocupar, para que la defensa de Independiente no pueda defenderlos, de la manera que los tienen, no puedan cortar balones, no puedan doblar la pelota, que significa doblar la pelota y dos hombres a defender a uno. La ofensiva para Independiente, Sukatsky al doble. 74 a 59. Por arriba pasó Melvin Johnson de Brian. Así está marcando Independiente Richetti. La infracción de Facundo Sukatsky, que de lejos le pide de copas a Richetti. La segunda falta de Facundo Sukatsky. 74 a 59. 15 puntos. La ventaja de un Peñarol, que ya empieza a festejar. Será el primer equipo de la provincia de Buenos Aires, que se lleve para casa el trofeo de la Liga Nacional, que tenemos acá en la Vista. Y aclaramos qué tienen en cuenta los árbitros, en esta circunstancia del juego, para correr la infracción. Un contacto que produque ventaja en el infractor, o ponga en desventaja al que lleva la pelota. Ahí cortan el juego y marcan infracción. Sukatsky no. El rebote es para Peñarol, para de la fuente. Richetti contraataque a tres casos de la fuente. Infracción anterior de Aldo Yolice. Cada pelota se festeja como la última por parte de Peñarol. Una tercera falta de Aldo Yolice. En todo el país estamos con torneos y competencias. Y uno se imagina lo que debe ser la ciudad de Mar del Plata. Por un ratito nada más, por un minuto 41 segundos más de juego, pegados al televisor. Después el festejo de la fuente en la línea de libres. De la fuente adentro. 79 a 59. El abrazo del constructor fuera de la cancha, Néstor García. Y el constructor adentro, Marcelo Rochetti. Una de las cosas a destacar de esta liga nacional. De estos cinco partidos finales, cuatro lo ganaron los visitantes, y solo uno en el local. Eso habla en favor de todo lo que se está mintando a través de las raíces de esta hermosa liga. Y esto también quiero decirlo. Están gritando los de Peñarol, la barrita que se ve aquí. Está festejando y alentando su equipo. Pero también están gritando, dale campeón, linda independiente. Esta excelente campaña de independiente. Peñarol se llevará la copa. Supo cambiar a tiempo. Supo tener la grandeza de poder reverberar. Sentir la falta de un jugador fundamental como Bernardini. Hacerse un equipo sólido, compacto. Un equipo muy fuerte que pudiera llegar hasta esta instancia, hasta este festejo. Le falta un minuto, 15 segundos. Eso es lo que le dice Rochetti. Eso es lo que le dice Darío Rodríguez. 78 a 63. Peñarol está ganando el equipo visitante, el equipo boludo que son de Peñarol. Está acercándose a este sueño, a este logrado sueño que es la copa de la Liga Nacional. Allí está Néstor García. Allí están los árbitros. La queja la está acariciando Peñarol. Está ganando como visitante aquí en General Pico, en La Pampa. 78 a 63. Este es el responsable técnico de este Peñarol campeón ya. Porque aunque queda un minuto 15, aunque Independiente tenga todas las ganas, me parece León que este resultado no te gusta la resuelta. La fiesta de la Liga tiene en este estadio, en esta provincia de habitante, en la Liga Nacional, su corolario, su cierre. El llanto de los dirigentes de Peñarol, dirigente de la línea de libres, es un trámite. Ya está festejando Zamaide. Allí está conversando con Néstor García. La pelota para Independiente. Entrados en el tramo final del partido. Zucatsky para Gione, que tira para tres. Triple para Gione. 80, 76. Un minuto, tres segundos. Zamaide con la pelota. Le dejó atrás a Jones. Ahí no. Melvin Johnson. Último 53 segundos. Gione con la pelota. Zuberty pasado. Infesó. 80, 78. La infracción de Gustavo Gione. 43 segundos. La felicitación de Gione a De La Fuente. Uno de los grandes jugadores de la Argentina. Le hacían lugar a dudas ese señor Estébal de La Fuente. Grande la vida de la gente independiente. De sus jugadores. Grande la vida para aceptar que Peñarol fue el mejor en la serie. Han sido dos extraordinarios contendientes en esta final. Ganó el que demostró ser el mejor en la serie. De esto no caben dudas. Más allá de los números del resultado, fue el más compacto en esta serie de cinco partidos. Ahí está De La Fuente sellando un poco más la suerte de Peñarol. Esos son los segundos que le quedan al partido. La conversión de Facundo Zutatsky. 82 a 70. La infracción que marca Rubinstein. A Gione. ¡Gione! 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 La tercera de Gione irá a la línea que van De La Fuente. Que será 8 de 8. En ese forzete del juego. Tres dobles, un triple, ocho libres para De La Fuente. Ciento por ciento de efectividad. Y me imagino las casas de Marro Plata con bocinazos, con caravanas. Merecido a la pierna. Qué cosa extraordinaria de esta liga nacional. Estamos en la pampa. En el medio de la llanura y nos estamos imaginando el mar. Esa hermosa ciudad de Mar del Plata. El festejo y la alegría de Mar del Plata. El aplauso también, más allá de que a todos les gusta ganar un título. De esta gente de Independiente. De este equipo que cumplió una extraordinaria tarea. Se festeja ya. Independiente entiende a través de Zutatsky que esto está terminado. El campeón es Peñarol. El equipo de Mar del Plata. Por primera vez en la historia de la liga. Un equipo de Mar del Plata. Por primera vez en la historia de la liga. Peñarol es el campeón. Ya me importa el resultado. Corre el reloj. Pero es simplemente un trámite. Sonará. Sonó la chicharra. Ya había terminado hace un rato el partido. Peñarol de Mar del Plata. Es el campeón. Este es el aplauso del agente de Pico. Este es el festejo del nuevo campeón de la liga nacional de Bacetol. Peñarol. Honor al campeón. Al equipo que supo ser el mejor de esta serie. Campeón indiscutido. Amplio ganador por 4 a 1. Supo manejar con enorme criterio la final. Supo sacar la ventaja del momento justo y lo finir. Y si tenemos que hablar de méritos tenemos que hablar de todo el equipo. Pero tenemos que hablar muy especialmente de este señor. Que ahora va a conversar con Miguel Simón. Un técnico de los reconocidos. De los cotizados. El saludo desde aquí. Para Néstor García. El saludo para el técnico del campeón. Para el que lo supo manejar. Para el que supo cambiar al equipo de tiempo. Para llegar a esta realidad. Miguel Simón conversa con Néstor García. El técnico campeón. Néstor en estos casos las preguntas son comunes. No te puedo hablar de felicidad. Eso es muchísima. ¿Cuáles fueron las claves de este éxito de Peñedol? Bueno yo creo que. La clave fue eso. Que tuvimos mucha paciencia. Para herirnos adentro. En el cajón que ellos lo hacían a la de la fuente. Logramos llegar. Con la gente grande. Les costó. Y después dominamos el ritmo. Creo en un juego brillante de Ricciotti me parece. Y de todos los demás. Que supieron dominar el ritmo. Y jugar para el mejor ubicado. Y tratar de aprovechar. El hombre bajo. Que eso defendía al hombre alto nuestro. Para sacar la ventaja bajo el aro. Y le dieron a dormirlo. ¿No? No ir al corre y corre. Porque bueno. Los que tenían que estar apurados eran ellos y eran nosotros. Néstor una temporada espectacular. No solo por el título. Sino por el récord de inmatibilidad. Ese invicto. Y además porque Peñedol supo sobreponerse a dificultades. Durante este torneo. ¿No? No. Yo te agradezco. Fue una liga muy buena para nosotros. Gracias a Dios. Trabajamos mucho para eso. O más o menos. ¿No? Como dice León. León a veces. Bueno. Salir campeón. La verdad. Yo no sabía que era tan lindo el León salir campeón. Es una emoción bárbara para mí. Que bueno. Gracias a Dios. Se me dio antes de los 30 años. Se me dio con un grupo bárbara de trabajo. Y bueno. Se lo debo a toda la gente que me ha ayudado. A mi familia especialmente. Mi mujer. Mis hijos. Y a la ciudad de donde yo vengo. Que le quiero mandar un saludo muy grande. Que es a toda la gente de Bahía Blanca. Y a la gente de Mar del Plata. Que lo disfrute porque se lo merece. Néstor. Nosotros dejamos ir a disfrutar y a festejar este título. Que te vaya muy bien y felicitaciones. Bueno. Yo te agradezco. Para mí. Es una alegría muy grande todo esto. No puedo hablar. Quiero felicitarlo a ustedes por las transmisiones. Especialmente a Hernán Montenegro y a León. Que le dieron un toque bárbaro. Y que bueno. Esto hace que la liga nuestra siga subiendo. Y está demostrado que. Hoy en día este deporte cada vez crece más. ¿Cierto? Y que tenemos que apoyar toda la idea de León. Que fue el que nos puso. Yo creo que. Yo hoy salí campeón. Pero él debería estar más contento que yo. Que te va a hacer muy bien. Chao. Gracias a vos. Las palabras de Néstor García. La hidalguía del técnico campeón. Para reconocer. A León Lasnúbal. El saludo con. Un eufórico. Y no es para menos. Entrenador. El cerebro. El entrenador en básquetbol. Tiene muchísimo que ver. Allí estamos compartiendo. Esta ceremonia tan cara al básquetbol. El corte. De la red. Debe ser una sensación incomparable. Creo que la cara de Richetti alcanza para explicar lo que significa. Deñaroli es campeón. Yo me imagino que ya en Mar del Plata no hay demasiada gente que nos está escuchando o nos está viendo porque están en la calle. Festejando esta conquista del equipo de Mar del Plata. Esta conquista a través de una liga larga, difícil, durísima. Una conquista que se festeja así. Con la emoción, con la alegría, con la euforia, con las lágrimas. Esta es la alegría de la Liga Nacional. Una liga que terminó como merecía. Con una serie final disculpadísima más allá del claro triunfo 4 a 1 por parte de Peñarol.